Bueno, aquí está Alfonsina Ávila, que hoy tuvo una mañana ajetreada, como muchas, en la presidencia municipal de León, pero hoy con un sesgo diferente. Bárbara Botello de regreso a la Casa Municipal. Alfonsina, gracias. Bienvenida. Gracias. Pues el día de hoy regresó Bárbara Botello, poco después de las once y media, tuvo cita en la Contraloría, llegó con una comitiva, entre esa comitiva estaba el ex síndico Federico Charnichá, también estaba el ahora líder municipal del PRI, Deni Méndez, y otros... Y exfuncionario con ella también. Así es, exdirector de gobierno, el exdirector de Comercio y Consumo, Rodolfo Cobian, también estaban otros exfuncionarios de su administración, y pues llega con esta comitiva, abriendo plaza... La Contraloría, la cita. La cita, sí, por el proceso, se le acusa, es una presunta responsabilidad, porque como miembro del ayuntamiento votó a favor de la licitación de... La asignación. La asignación del contrato de recolección de basura. Entonces, ella se presenta como... ¿Se han presentado antes otros? ¿Es la primera? ¿Cómo va esa contabilidad? Allí el Contralor comentaba que solo faltaban tres exfuncionarios... Pero ninguno tan vistoso como Bárbara. No, de hecho, todos los exfuncionarios o sujetos a proceso podían enviar su declaración a través vía electrónica o presencial. En el caso de Bárbara, hoy fue... O sea, también, eso es importante, otros funcionarios o exfuncionarios han decidido mandar un correo electrónico y Bárbara decide presentarse. Así es. Retar al gobierno de Héctor López, ¿no? Sí, así es. O sea, justo ahí en las instalaciones de la presidencia municipal es donde reta a Santillana y empieza a enunciar las fallas que tiene su actual administración y comenta que ha sido... ¿Pero antes o después de declarar, Alfonsina? ¿O primero llega y declara? Primero hace la... ¿O antes, durante y después? No, o sea, primero llega, hace la declaración ante los medios de comunicación y ya llega la Contraloría. La Contraloría le dice que puede... Estuvieron ustedes presentes. Sí, le dice que los medios de comunicación no pueden estar porque es un proceso privado. Sin embargo, ella pide que sea público y que estemos presentes y hacen ya la diligencia a todo esto. Es muy interesante porque antes de llegar a la Contraloría dio una entrevista. En esta entrevista es muy chistoso porque enuncia todas las... Pues todas las observaciones que tiene el actual gobierno de López Santillana, ¿no? Lo primero desenvayan a la espada y luego se defiende. Y vamos por partes. ¿Tienes video de ambas cosas? Sí, claro. ¿De entrevista y de comparecencia? Pues vamos a escucharla de viva voz, ¿no? Claro que sí. Aparte se destapa, ¿no? A la gobernatura. Muy bien, por si algo faltara. Esto es Bárbara Botella en Acción. Hoy en León. Aquí estoy compareciendo, no tengo a nada. Estoy muy tranquila. Como siempre lo he dicho, vengo a presentarme y a enseñarles cómo se tienen que hacer las cosas. Porque yo, para empezar, soy funcionaria, soy diputada federal. Si el objeto de ellos era inhabilitarme porque tienen miedo, pues no se les va a hacer. Porque aunque tengan su mayoría y su aplanadora, legalmente, pues no saben los señores que no lo van a poder hacer. Lo más que podrán hacerlo. Y han hecho tanto relato y han tardado tanto, despedido tanto de su tiempo. En vez de mejorar procesos de la administración, la Contraloría, pues lo que tendría que hacer es amonestarme. A eso van a llegar. Pero ellos como que no conocen ni los procedimientos o si nos conocen, qué pena que la Contraloría se está usando para fines políticos. Fines políticos, la Contraloría dice. Y además los acusa de ignorantes. Así es, dice que ella tiene que ir a corregirles la plana porque todas las observaciones que les hizo la Auditoría Superior del Estado, pues no están bien fundamentadas. Incluso comenta que, pues ella, el procedimiento no tendría por qué seguir porque ella actualmente está ejerciendo un cargo de elección popular, que es la Diputación Federal que tiene. que, pues tiene fuero, pero, pues también comenta que su administración ha sido la más auditada y ha sido una cacería, ¿no? Oye, ¿y estaba Héctor en el edificio? No, en el edificio no. Él tuvo un evento el día de hoy, pero no, no se encontraba. De hecho, tampoco se encontraba el Contralor Municipal en la audiencia. Nadie acudió a recibirle. No, como exalcalde eso, bueno, mínimamente. Sí, justo, de hecho, fue uno de los comentarios que hizo al final, como nunca van a tener una personalidad de este tipo y nadie llega a recibirme, ¿no? Pidió la atención del Contralor. La autoestima la tiene alta, ¿verdad? Sí, claro. De hecho, hizo un recorrido por las dependencias previo a retirársele del edificio. ¿Pasó a las oficinas? Pasó a las oficinas. Una gira triunfal, como cantora candidata. Ajá, sí, porque, claro, en la entrevista se destapó. Dijo que esta serie de auditorías y cacería que tienen los gobiernos fanistas es porque le tienen miedo, ¿no? Porque le tienen miedo porque ella aspira a ser candidata a la gobernatura. Y ahí fue donde se destapa. Dice que va a esperar los tiempos de su partido y que no tiene miedo de hablar con los que han aspirado o que ya levantaron la mano, como es el caso de Miguel Ángel Chico, Gerardo Sánchez. Incluso habla del delegado. Javier Aguirre. Javier Aguirre. Y también de José Luis Romero. Así es, de José Luis Romero. De Yulma Rocha, ¿no? No, de Yulma Rocha no hablo nada. Siempre entre mujeres es complicado, ¿verdad? Sí, claro. La sororidad no existe mucho en la política. Sí, pero sí dice que el PRI tiene un proyecto muy interesante para Guanajuato para el 2018 y que, pues, por eso es esta cacería hacia su administración. Está muy... Vamos a... ¿Hay otro video de cuando está ya propiamente declarando? Sí, creo que sí lo hay. ¿Esto ya es la comparecencia formal en la Contraloría? ¿No lo tenemos? Bueno, eso no lo tenemos. Bueno. Entonces sería lo único, nada más. Pero, ¿en qué concluye la diligencia? ¿Declara y punto? Declara y lo que ella pide es que como no se tiene un... no se apega a derecho... La justificación que ella presenta es que sí se apegó a derecho la licitación y el dictamen de la licitación de la recolección de la basura. La asignación. Ah, así es, la asignación. Y comenta que, pues, no hubo ningún tipo de irregularidad. La comparecencia duró un poco más de 40 minutos y al final ella pide que se archive la sanción. ¿O la investigación? Bueno, la sanción en su contra y que se elimine esta sanción. La sanción la tiene que votar el ayuntamiento, ¿no? La sanción, o sea, el procedimiento que sigue es que el próximo 16 de... A ver, ¿sí es aquí Bárbara Botello? Es una parte de la comparecencia. Vamos a escucharla, no para ver el tono con el que habla, lo que dice. A ver, el audio original. Método de recolección de residuos sólidos urbanos y aplicación de las políticas públicas en materia de gestión de los residuos públicos. Las empresas ganadoras no influyeron en el método de recolección, la separación de materiales orgánicos e inorgánicos. Siendo que la... Bueno, no se escuchó mucho, pero bueno, ya tú nos lo enseñaste. ¿Algo más que hayas notado? Pues, previo a esto, pues, la verdad es que hubo mucho estupor, estuvo muy... fue muy llamativa la visita, ¿no? Sobre todo porque... ¿Lo estuvieron anunciando desde antes? Lo anunciaron desde ayer en la noche y después empezaron a hacer una serie de twitters hoy por la mañana, pero sí, estuvo criticando... Estuvo criticando mucho a la administración de López Santillana, sobre todo por las obras que presentaron. Y comenta que les dejaron muchos recursos etiquetados desde FIDOC, otro tipo de obras que no se han aplicado. Y también comenta que si se tiene que investigar a administraciones que empiecen por la del alcalde Héctor López Santillana. Lo calificó como un monumento a la corrupción. Citó los casos de cereales y pastas finas. Con espada de San Marín. Sí, exactamente. Aludió también que el secretario del ayuntamiento, Jesús López Gómez, y el actual tesorero formaban parte del fideicomiso que perdió el Estadio de León. Y recordó que él también ahora tesorero formó parte del tema de Metro Financiera en la administración. Así es, de la administración de Ricardo Sheffi. Se armó con un buen arsenal. Dice que si tiene que investigarse algo, pues que o todos coludos o todos rabones. Muy bien. Bueno, Bárbara Botella de León, Vienes de Dolores, hace esta espectacular irrupción en el municipio. Con el pretexto de atender un requerimiento de la Contraloría en la investigación de la asignación del contrato de la basura de 2014, si no me equivoco. Y bueno, aprovecha para atundirle a la administración de López Santillana. Vamos a ver qué respuestas hay. Por lo pronto, López Santillana prefirió no estar. Así es. Muy bien, Alfoncina. Regresamos. Vamos a tener la mesa para cerrar la semana de Interlínea Semanal. El tema central será lo que ocurrió en el Congreso de Guanajuato ayer con el diputado Juan Carlos Muñoz.